La exposición El Poder de la Palabra, un recorrido por la historia del Parlamento de Galicia, llega a Buenos Aires, epicentro de la Galicia Universal en América, donde reside una destacada comunidad gallega. El Parlamento, establecido en 1981 como la máxima institución legislativa de la comunidad autónoma, se erige como defensor de la diversidad política, lingüística y cultural. El presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, presente en la inauguración de la muestra en el centro de Galicia de Buenos Aires, destacó el reflejo de las cuatro décadas de autonomía gallega a la exposición y el libro asociado. Recoge la historia de 40 años del Parlamento, desde que nació el Parlamento hasta nuestros días y por ende también la historia de nuestra autonomía, porque la autonomía nace gracias a lo que es la Constitución y el Estatuto de Autonomía el 6 de abril del 81 y a raíz de eso nos parecía importante celebrar estos 40 años del Parlamento y que quedase también plasmado en un libro. La exhibición, compuesta por paneles, documentos históricos y objetos representativos, ha recorrido varias ciudades gallegas recibiendo opiniones de diversos partidos políticos. Esta exhibición itinerante, elogiada por su enfoque plural, evoca la figura de Castelao, ícono del nacionalismo gallego y recuerda la importancia de Galicia como tierra acogida para aquellos exiliados por motivos políticos. Ramón Villares, coordinador de la muestra, ve el Parlamento como una expresión del deseo social durante la transición democrática, mientras líderes nacionales e internacionales han honrado su sede, incluyendo el expresidente argentino Carlos Menem. En el evento de apertura, la embajadora española de Argentina, María Jesús Alonso, resaltó el papel crucial de los parlamentos en la defensa de la democracia, especialmente en tiempos de polarización política. La exposición se extenderá a Montevideo, otra comunidad relevante para la inmigración gallega, llevando consigo el poder de la palabra gallega al son de sus elementos tradicionales como las gaitas y los tambores.